Bueno, yo soy Lalo, bajista. Yo Manuel Oco. Yo Gen. Nuno, guitarrista. Somos la Tremenda Corte y Confección. Pues estamos muy contentos, celebramos 23 años, iniciamos con el pie derecho, tenemos ya una serie de presentaciones, entre las que se encuentran el Festival Vive Latino, estaremos participando el sábado 18 de marzo, estamos muy emocionados, y también el 6 de mayo comienzan los festejos de la celebración de nuestro 23 aniversario ahí en el telón de Guautotlán Scali, un proyecto que hemos titulado Sentencia 23, y pues aparte de hacer un recorrido musical, estamos haciendo invitaciones para que a compañeros de otros géneros, grandes músicos, gente que admiramos, nos puedan acompañar y le regalen un rato ultra agradable a la gente. Estamos promocionando nuestro nuevo disco que se llama Alerta, tuvimos la oportunidad de grabar con gente que admiramos, como Juancho Scalari, Mosca de los Decadentes, Chris Murray, Tania Melo, Loli, Luis Aragán, Sax de Maldita Vecindad, Grandes Amigos, Lomesclo, Sacha Triujeque, y pues es lo que estamos promocionando, canciones como Alerta, La Mirpa de la Desolación, Niño Cyborg, Despierta, me encantó conocerte, entonces estamos usándole con todo para poder colocar esas también canciones como parte del imaginario colectivo de lo que es la música de La Tremenda Corte, ¿no? ¿Qué tal amigos? Nosotros somos La Tremenda Corte y lo tenemos que invitar el 18 de marzo a Libre Latino, no se lo pierdan, mandamos un gran saludo desde aquí a toda nuestra banda detrás del rock, sentencia 23. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!